Y abrimos una nueva etapa en el año 22 en la que va a haber por primera vez casi desde hace una quincena de años concursos de oposición. Vamos a sacar en torno a 500 y 600 plazas. Estamos esperando para los concursos que han de sustituir a muchas plazas y ahí hay prioridad para los centros territoriales la restricción sobre interinos.